¿Qué es la filosofía de la memoria? Para evitar su repetición en las generaciones venideras. Y se trata de pensar, plantear su filosofía junto a su biografía y sus obras principales. Y aprovecho la ocasión para si hay personas que desean participar activamente en este curso online, pues tienen todavía posibilidad para matricularse y ser alumnos activos de este Filosofía Pachis III. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!